¿Nos sacamos la mascarilla? Claro que sí. Aquí somos, mire, aquí respetamos todas las normas. Ustedes escuchan a Iván Núñez que ya está aquí en el estudio conmigo. Está online. Ahí se mantiene incorporada. Y lo digo por el hecho de que aquí llegamos echando tallas respecto de las precauciones sanitarias, desinfectando todos los micrófonos del lugar donde uno se sienta. Y durante la tanda comercial nos ponemos la mascarilla acá. Pero ahora al aire nos la sacamos durante el rato en que estemos al aire. Así estamos. Y Claudia Álamo también está en la línea, ¿no? Sí, ¿qué tal? Hola, Claudia. Oye, ¿y por qué se saca la mascarilla? No entiendo el juego. Nos ponemos la mascarilla cuando salimos del estudio porque perturba el ar. A las áreas comunes. Claro. Vamos al baño, hacemos una pausa técnica. Pero sería más difícil al aire. Bueno, puede ser una discusión. ¿Hay quienes ya tienen el hábito incorporado de hacer conferencias de prensa con mascarillas? ¿Reportear y dar reportes en vivo con mascarillas? Es que hay casos y casos porque tú, Iván, conduces las noticias en 24 horas sin mascarilla. Obviamente todos los conductores de la tele están sin mascarilla. Porque hay una distancia, yo te diría, no lo he calculado, pero, por ejemplo, donde estoy yo, donde está mi compañera, deberá haber 5 o 7 metros lineales por lo bajo. Tienen un gran estudio para las noticias. Mira, más que grande, lo que pasa es que se han habilitado dos espacios muy independientes uno del otro. Yo creo que en eso sí se ha sido bien cauteloso. Bueno, pero, por ejemplo, uno ve también, compañeras, distintos estándares en las comparecencias públicas. Cuando habla el presidente, normalmente no usa mascarilla mientras habla, en un podio, por ejemplo. Pero cuando dio el anuncio del plan Paso a Paso el domingo en la mañana, sí se puso mascarilla porque las autoridades de salud todos los días comparecen con mascarilla, dando el ejemplo. Y porque es un acto patriótico, además, como dijo Donald Trump. Pero ahora están hablando de los reportes de la pandemia, entonces no se espera menos que usen mascarilla. Oye, ¿sabes qué? Solo ya que pusiste el tema del paso a paso, yo insisto con lo que hablábamos la semana pasada, Mauricio, en el sentido de que tengo la impresión de que la gente como que empezó a votar las cuarentenas. Y con la sola mención del plan Paso a Paso, yo ya he visto una afluencia de vehículos cada vez mayor en las calles. Y ayer hablaba con el alcalde Codina, que es alcalde de la comuna más grande de Chile, que es Puente Alto, y la que llegó a tener la mayor cantidad de casos. Y él, mira, él que ha estado presente en la mesa social y que fue, recuerda, el primer alcalde que dijo se suspenden las clases porque nosotros no vamos a hacer clases, ¿te acuerdas cuando estaba la discusa en el comienzo de la pandemia? Por marzo. Sí. Daba una impresión, porque da la impresión de que vamos a pasar a la fase 2 con una cierta prontitud. Y la fase 2, tú sabes que es cuarentena los fines de semana y, digamos, la gente pudiendo transitar de lunes a viernes hasta que empiecen los toques de queda. Pero él decía que eso era imposible antes de la primavera. O sea, la gente que cree que esto del paso a paso, que va a pasar de la fase 1 al paso 2 y así sucesivamente, puede llegar a ser en el horizonte como mediano o cercano, yo creo que se equivocan, ¿ah? Porque ahí, primero no se va a hacer de manera regional, sino que se va a hacer por bloques. Y no comunal, no es que la comuna X, sino que bloques de comunas que estén teniendo mejores comportamientos desde el punto de vista de los contagios y de la trazabilidad. Y en ese sentido él decía, bueno, pero miren comunas que a lo mejor tienen menos casos, pero también tienen población mucho más baja. Y ponía la cisterna Loprado-San Ramón como ejemplos de comunas donde se han producido avances importantes desde el punto de vista de la proporción de habitantes que están contagiados. Entonces, pasar de la fase 1 en que estamos ahora, del paso 1, que es con cuarentenas, al paso 2. La transición. Es una transición donde se permite transitar en la calle salvo fines de semana, donde hay que mantener la cuarentena. Y reuniones creo que hasta de 10 personas, eso no va a ser antes de la llegada de la primavera. De hecho, ayer ya se presentó un proyecto de ley que lo que pretende es que no haya repitencia este año. Es un proyecto de ley de dos diputados que ha tenido el apoyo mayoritario en la Comisión de Educación de la Cámara. Y que en el fondo se haga un currículo muy abreviado, que se evalúe de alguna manera, y que todo quede para el próximo año. Porque en la fase 3, creo que es, ya que la tele estuvo ahí, Mauricio, se plantea el eventual retorno a petición de algunos alcaldes de las clases. Y con condiciones bien excepcionales. Y eso ya está más lejos. Y eso ya no llega a ese fin de año. No. O sea, porque si tú piensas que eventualmente pasara la transición, que es la etapa 2. Claro. Porque pongamos en el escenario, la transición significa que no va a haber cuarentenas durante los días a viernes. De lunes a viernes. Ah, entonces usted va a poder salir. Pero sigue habiendo toque de queda, sigue habiendo cuarentena para los mayores de 75. Claro, toda la gente podría salir a la calle, salvo los mayores de 75 años, desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Exactamente. Imagínate lo que es eso en la región metropolitana hoy día, decirle a la gente, salga a la calle. Pero sigue habiendo una inhibición en cuanto a los motivos para salir a la calle. Porque se mantienen sin funcionar los restaurantes, los cines, los teatros. Pero la gente puede salir. Claro. Los clubes, los centros de reunión, toda reunión de más de 10 personas. Por eso, te puedes reunir hasta 10 y puedes salir a la calle. Eso no va a pasar antes de la llegada de la primavera. ¿Tú crees que no? No, yo creo que no. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a fines de julio o en agosto la gente en la calle, masivamente en Santiago? No, no, no. Es que eso no, porque es distinto, claro. No, pero es que la transición incorpora eso. Levantar las cuarentenas durante los días de semana. ¿Pero qué pasa con el trabajo, por ejemplo? Por ejemplo, ¿ya dejan de regir las restricciones laborales? No, pero tú le permites a la gente salir. Claro, porque tú sales para algo. La gente está en la ruina. La gente está sin plata. Claro, hay gente que va a salir a buscar dinero, hay gente que va a salir a ponerse de colero, hay gente que va a salir a... Ah, claro, eso sí. Claro, y además hay gente que ya no aguanta desde el punto de vista psicológico el encierro. Entonces hay gente que va a salir porque quiere salir. Entonces yo dificulto que eso pueda dársela, creo, no creo que se den las condiciones antes de la llegada de la primera, tengo la impresión. Y además tener presente que esto siempre son caminos de ida y vuelta, no es un one way. Es verdad. O sea, tú vas desde la etapa uno, que es actualmente las cuarentenas, a la transición y podría esto rebrotar y volver a las cuarentenas de nuevo. ¿Cómo lo ven ustedes, Claudia? Yo estoy de acuerdo con Iván. Pero a ver, lo que pasa es que estamos todos viendo lo que está pasando en aquellos países, siempre lo digo, ¿no? Que muy pocas veces en la vida nosotros podemos estar mirando el futuro. Y nosotros tenemos la posibilidad de estar mirando en Europa el futuro. Es decir, cuando empezó la desescalada, es decir, cuando empezamos a ver a la gente en las playas, un poco en la euforia que viene después, digamos, del encierro. Y también hemos visto lo que ha implicado volver a cero, volver a foja cero. Le ha pasado también a Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que ninguno de nosotros tendría que perder de vista que los rebrotes son parte de este proceso. Las noticias de la vacuna son súper alentadoras, pero yo creo que no hay nadie que crea que la vacuna va a estar antes del próximo año. Por lo tanto, esto va a ser, como tú bien dices, de ida y de vuelta. Pero a mí que me gusta tanto el tema como psicológico, yo creo que el tema que se le llama la fiebre de cabaña, y que es en el fondo este síndrome que para mucha gente está empezando a generar el confinamiento, es como tú sales nuevamente a la calle. Después de cuatro meses de cuarentena, en algunas comunas estrictamente, hay mucha gente que le empieza a... ¿Cómo sales tú emocionalmente? Y esa es una conversación que está presente en los debates en distintos países del mundo. Y es de qué manera tú sales como con un estado mental un poco alterado, porque has estado tantos meses de aislamiento, de soledad, aburrimiento, o sea, con optimismo, con pesimismo. Uno, o sea, esto ha sido como un bandeo de emociones gigante. Y para algunos dicen lo que viene es como una locura de la pradera, así le llaman, que es como cuando uno sale eufórico a la calle, y están los otros que vienen como en esta cosa el síndrome de la montaña, que asoman un poco la cabecita, y se vuelven a esconder, y aparece... O sea, el tema de las habilidades sociales para poder salir, ¿y salir a qué? Salir para una enorme mayoría, como dice usted, a buscar trabajo, porque pasada esta discusión del 10%, lo que viene como un golpe en la cabeza, es el tema del empleo como el tema central probablemente de la conversación de los próximos meses. Cuando uno está en cuarentena, está asumiendo como psicológicamente que estamos en una emergencia, es como economía de guerra, no sé qué decir. Sí, como economía de guerra. Pero, Mirna, tú ahora estás entrando en esa fase porque te tocó al revés, moverte más en los primeros cuatro meses y ahora más confinada. Pero resulta que la gente efectivamente cuando empieza a relajarse, como dice Iván, la cosa psicológicamente hace un switch, pues ya es otra cosa. Pero de lo que hicieron los ingleses. Entonces ya no es economía de guerra que salir a pelear la economía, el sustento. Claro, mira, yo los escucho y este es un tema que yo converso con mis hijos aquí en la casa todos los días, porque nos planteamos cuál es el escenario, porque en ese plan que está diseñando el gobierno, llegamos incluso a una etapa donde se podría producir, lo que comentábamos más temprano, Mauricio, la posibilidad de que 150 personas se reúnan en un lugar. Entonces un matrimonio se podría hacer, un evento artístico, en un teatro. Pero ese escenario yo sinceramente no lo veo probable de aquí a, no sé, un año o más. Eso ya es la etapa final, ¿no? No, no, es la etapa anterior a la final, que es la apertura, porque la última es la apertura avanzada. La apertura avanzada, ahí ya estamos libres. Y la apertura inicial. Se mantiene el modo COVID, no más que es vivir con las restricciones sanitarias, las precauciones, la mascarilla. Pero en la etapa anterior a esa, Mauricio, se permite, por ejemplo, Es la apertura inicial, que se llama. Con aforo de 25% en los cines, por ejemplo. Claro, por supuesto. Y restaurantes y café. Y después en la apertura. Siguen sin funcionar pubs, discotecas y bares. Y eso se entra en la apertura final y con aforo en los cines del 75% y en los gimnasios. Pero se prohíben todavía en esa fase los eventos de más de 50 personas. Sí, y en la última recién 150 como tope. Entonces cuando te ponen 150 como tope, tú dices de inmediato que dan, fuera de eso, todo lo que tiene que ver con eventos deportivos, eventos musicales, festivales y reuniones de esas características. Nada de eso. Espectáculos en general. Espectáculos en general. Deportivos y artísticos no califican porque son más de 150 personas. Exactamente. Y esa es la etapa final. Esa es la etapa muy larga. Final. Esa es la etapa final. ¿Y final cuándo? ¿Final cuándo? Es que eso no sabemos, pues, Mirna. Porque si yo, imagínate, si alguien que tiene, además, piensa que yo, me tocó hablar con Codina, que han puesto además tutores por cada 30 familias, tienen un tutor en la municipalidad. Entonces yo te voy a decir otra cosa. Imagínate, él pensaba que la etapa 2 de preparación era recién en la primavera. Perdónenme, pero yo creo que miremos afuera el futuro, Claudia, como decías tú. La forma en que se va pasando de etapa cuando se empiezan a producir los descanfrenamientos ha sido muy rápido. Es decir, se anuncia la fase 1. En España hablaban de fases nomás, ¿no? Entonces, y resulta que pasan 4 días y ya era la fase 2. Y después una semana, porque los índices te van permitiendo eso porque la forma en que van decayendo las curvas y mejorando los índices de todo, de nuevos casos detectados, de camas críticas ocupadas, de positividad, de reproducción del virus por común, en fin, eso se va precipitando, normalmente, digamos, más allá de rebrotes o situaciones disparejas geográficamente hablando, pero se va acelerando eso. Yo tengo una sola duda, que tiene que ver con la distribución geográfica de Chile. Yo no sé si en alguno de los países que tú citas tienes casi el 40% de la población en una ciudad. Yo creo que ninguno. Eso es una gran diferencia. Y a mí me parece que eso te hace el todo. Claro, lo que pasa es que eso va a regir entonces para la región metropolitana, tal como ha sido durante casi estos 4 meses que ha sido eminentemente la metropolitana. Claro, si tú te vas a la zona norte o en ningún país, no han vivido estos 4 meses estar encerrados. Pero yo tampoco creo que la situación demográfica de Chile es muy singular. No conozco uno de los países que tú me estás nombrando donde una ciudad concentra el 40% de la población y el 70% de la actividad económica. Eso hace que lo que estamos diciendo rija de manera diferenciada para la metropolitana. Pero en España pasó lo mismo en Madrid. Ahora en Barcelona están con rebrotes y Barcelona es la segunda ciudad en España. Claro que es chiquirita, son cuantos, como un millón, no sé. Casi todos, entonces no, no, no. Oye, pero ¿no les pasa, quizás ya no desde el punto de vista tan serio como lo plantean ustedes, pero quizás más la superficie, que algo nos está pasando como sociedad que las explicaciones, la comunicación pública, no hablo de la comunicación política, de la comunicación pública, es como que no se entiende. A mí me ha pasado, como lo dice Mirna, hablar con hijos y se marean. A ver, ¿cuál es la etapa 1? Y entonces, ¿cómo es la 2? Y podríamos pasar de la 1 a la 3, de la 2, es como... o el ingreso que ahora se va a revisar finalmente a algunos de los planes del gobierno porque hacía un lío y lleno de súper complejo entrar a algunos de los planes de ayuda del gobierno, ¿no? Hoy día se va a ver en el Congreso. Es decir, algo nos pasa con la comunicación pública, que a veces es un poco difícil, y los ciudadanos estamos un poco atontados con tanta información. Sobre todo los ciudadanos que nunca han sido como clientes del Estado, o que han tenido una relación con el Estado. Claro, y siento por eso. Sé que el ministro está haciendo su mejor esfuerzo, el ministro de Salud, y me imagino que están tratando de hacer el plan lo más serio posible. Pero quiero decir que de repente tenemos una sobrecarga de información como ciudadanos que andamos medio perdidos. No sé si les pasa, encuentro que hay mucha información. Sí. Y información que todavía no sucede. Entonces te van dando como la información adelantada. Ah, y aquí está el tema. Hoy día, por ejemplo, se ve el ingreso familiar de emergencia y cómo se podría finalmente alivianar un poco, porque ha sido un lío súper grande, poder acceder. ¿Algo pasa ahí? Nos das el pie. Nos das el pie para el próximo bloque, ¿no es cierto, Mauricio? Sí, vamos a tener que ir a una tanda, porque tuvimos un bloque cortito, porque nos pilló aquí la hora, y seguimos conversando de eso y más, porque además viene el día bien decisivo para el retiro de los fondos mañana en la sala del Senado. Vamos a ver qué comentarlo también. Saludos.